Nosotros ya nos encontramos planificando las actividades en el marco del 22 de agosto. Tenemos planificadas tres actividades específicas, una en la ciudad de Comodoro, Río Davi, el jueves 16, articulada de forma conjunta con la Universidad Nacional San Juan Bosco. Tenemos otra actividad, el 21, en la ciudad de Dolabo, que se va a realizar en La Mercante. Ahí va a ser destinada a estudiantes de escuelas secundarias. Y después, el día 20, el lunes 20, en la ciudad de Puerto Madryn, vamos a realizar ahí también una actividad en el Teatro del Muelle. En principio, en la ciudad que es Comodoro y Dolabo, es la presentación de la película Las Causas. Hemos invitado a participar al director de la película, Diego Pauli, que nos va a estar acompañando. Y la idea es poder hacer una proyección de la película y después hacer un debate y reflexión en función de compartir con los presentes cuál ha sido, digamos, el transcurso y tener actualizado también el estado de situación de las causas hoy en día en función de la masacre de Trelew. En realidad, el día martes en Dolabo es específico con las escuelas, pero es abierto al público en general. El espacio en Dolabo es la marcante. En la universidad, los destinatarios principales son los estudiantes, pero también son actividades al público en general que estén interesados y la idea de poder también reflexionar en función de esta fecha que nos atraviesa a todos los chubutenses es poder también, digamos, trasladar nosotros esta preocupación y este momento que nos llama a la reflexión a distintas instituciones y, digamos, articular con distintos actores de la comunidad. ¡Gracias!